No puede ser tan difícil. Solo es labial. Despacio. ¿Cómo hacen para que parezca fácil? Esto no marcha bien. No, no hay caso. Labios perfectos, como siempre. ¡Guau! Se ve tan bien. Creo que necesito consejos. Hola, Gaby. Tienes algo en la cara. Toma esto. Gracias. El labial no es difícil. Mira esto. Toma tu color favorito. Dibuja una línea recta desde el centro de los labios. Después choca los labios. ¿Es broma? Confía en mí. Admítelo. Estás impresionada. ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Deseame suerte! Dibuja una línea. Y después choco los labios. ¡Eso es todo! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Bien hecho! Odio limpiar. ¿Por qué todo tiene que estar tan sucio? Esto me está tomando una eternidad. Debe haber una manera más fácil de limpiar. El cabello me incomoda. La maldición de tener el pelo largo. Ni siquiera puedo ver lo que estoy haciendo. Necesito conseguir una persona para limpiar a un robot de limpieza. ¡Oye! ¡Dámelo! Deja de comerme el cabello. ¡Suelta! ¡Vamos! Bien, se acabó. Necesito hacer algo al respecto. ¡Oh, tijeras! Justo lo que necesito. Tú pediste esto. Espera. Tal vez no debería hacerlo. Podría usar estas bandas para el cabello. Parece una mejor idea. Separaré dos mechones de la parte delantera de mi cabello. Luego los ato juntos debajo de mi barbilla. Justo así. Necesito otra banda. Ahora separo este mechón de cabello y lo ato a otro. Pondré esta banda un poco más abajo que la primera. Se ve bien. Haré lo mismo con el otro lado. Quiero crear un efecto de rejilla. Ahora sé cómo me vería con barba. Muy bien, está casi terminado. Me ataré el cabello en la parte de abajo. Solo necesito asegurarme de que quede firme. Estoy tan contenta de haber pensado en esto en lugar de cortarme el cabello. Pero tengo una cosa más que hacer. Lo voltearé sobre mi cabeza. ¡Guau! ¡Es perfecto! Mi cabello no se interpondrá en el camino ahora. Supongo que es hora de volver a limpiar. ¡Qué fiesta de cumpleaños más deprimente! Bien, ahora es mi oportunidad de darle una lección a la señorita incompetente. ¡Esto es tan asqueroso! ¡Es perfecto! ¡Feliz cumpleaños! Aquí hay un deleite festivo. Espero te guste, Luis, especialmente para ti. ¡Ah! Se ve muy bien. Voy a darle un mordisco. ¿Qué? Esto no es para nada un deleite. Es una esponja sucia. ¡Ja! Esa esponja es como tú, asquerosa. No puedo soportar esto. ¡Dó, re, mi, la, 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 la! ¡Uh, uh, uh, uh! Ok, estoy lista. ¡Oh, claro, claro! No necesito mucho maquillaje. Soy una belleza natural. Puedo ver eso. ¿Qué tal algo de lápiz labial? Espera, tengo una llamada. ¿En serio? ¿Hola? ¿Estás bromeando? ¿Qué hizo qué? Estoy en camino. Hora del espectáculo. Tenemos que irnos. ¡Oh, claro, seguro! Espera, no puedo salir con este aspecto. ¿Qué voy a hacer? ¡Ah, oye! Maquilladora, vuelve. Esto es un desastre. ¿Aquí va? ¿Qué tan difícil puede ser? Hasta ahora todo bien. ¿A quién quiero engañar? ¡Parezco un payaso! Bien, intentémoslo de una manera diferente. Espero que esto funcione. Esas clases de yoga están dando sus frutos. Sí, sí, lo sé. La estoy tomando ahora. ¡Ah, no es lo que parece! ¿Qué? Puede que tardemos algo más. Estoy intentando maquillarme. ¡Oh, no tan rápido! Debe haber algo que podamos hacer. Genial, hay un hilo suelto en mi chaqueta. Aguanta, tal vez podamos usar esto. Vale la pena intentarlo. ¿Qué estás haciendo? Voy a frotar el hilo sobre el lápiz labial. Quiero cubrir el hilo con él. Ahora crearé un contorno alrededor de tus labios. Vamos a hacer el labio inferior. Luego rellenaremos tus labios. Ya está, todo hecho. ¡Guau, se ve increíble! Me veo como mi póster. ¡Perfecto! ¿Qué quieres decir con qué empezó? Mindy está conmigo. ¡Vamos! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Hagámoslo! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! ¡Muévete! de verdad. Necesito tu ayuda. Dije que estoy ocupada después. ¡Pero mira! Necesito ayuda con él. ¡Oh! ¡Qué bien! Así me gusta. Estoy lista para anotar toda tu sabiduría sobre chicos. Bien, el primer paso para coquetear es hacerle un pequeño guiño. Una vez que tengas su atención, dale una sonrisa. Luego dale vuelta tu pelo. Y tu paso final será morderte el labio. ¡Guau! ¡Bien! Creo que lo capté. ¡Estoy tan emocionada de tener un novio! La noche se convierte en día. Bien, ahí está. Ahora es mi oportunidad de probar mis movidas. Primer paso, darle un guiño. ¡Uy! ¡Hola! Bien, suficiente de guiñar el ojo. ¿Cuál era el paso dos? ¡Oh sí! ¡Sonríe! ¡Allá voy! ¡Uy! ¡Túas! Bien, está prestando atención. Paso tres. Hora de darle vuelta a mi pelo. Creo que es así. Está... está todo bien. Esto es raro, ¿verdad? ¿Alguien más está viendo esto? Y ahora mi paso final. Morderme el labio. Debo parecer una estrella de Hollywood siguiendo estos pasos. ¡Guau! Bien, debo ir a clase. ¡Espera! ¿Está yéndose? ¡Nunca voy a tener un novio! Me gusta mi dibujo. ¡Es adorable! ¡Me encanta! ¡Hola, nerds! ¡Hola, Mandy! ¡Hola! ¿Ven algo diferente? ¡Guau! ¿Son de verdad? Quería ponerme tinta. Y hay más. Mi piel es un lienzo. ¡Eres tan genial! Váyanse, tengo una reputación. ¿Qué le sucede? ¿Y todo ese ruido? ¡Quisiera ser popular! ¡Oh, qué triste! Debo ayudarla. Podría con esto. Quita la tapa a un marcador. Corta con cuidado parte de la punta. Una vez que termines, quita otra sección de esta manera. Sigue hasta formar un corazón. ¡Es perfecto! Mandy se cree tan buena onda. Tal vez pueda ayudar. ¿Qué? Prueba con tinta fresca. ¿De qué habla? Un momento. ¡Ya entiendo! ¡Guau! Pongo el marcador en mi piel. Como un tatuaje. Pero no es permanente. ¡Se ve bien! ¡Guau! ¡Amo tus tatuajes! ¡Pero yo también tengo tatuajes! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Digo, silencio! ¡Psst! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¡Mira esto! Será nuestro secreto. ¡Shh! Solo necesito un retoque. Mis cejas podrían estar mejor. Por suerte, tengo mi lápiz. ¡Oh, no! ¡Mi clase! ¡No puedo llegar tarde otra vez! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh, cielos! ¡Tienes que ver a Gabi! ¿Qué le sucede? ¡Ups! ¡Cuidado! ¡Mis libros! No te preocupes, te ayudaré. Aquí tienes. ¡Aaah! ¡Adiós! Bueno, eso fue raro. ¿Tengo algo entre los dientes? Supongo que no. ¡Oigan, todos! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Es como si dos orugas vivieran en tu cara! ¡Eso no es amable! ¡Lo siento, me equivoqué de clase! ¡Tranquilos! ¡Ya se acabó el show! ¿Dónde está Gaby? ¡Ahí estás! ¡Apresúrate! ¡Lo siento! ¡No creerás lo que pasó! ¡Ah! ¡Qué look tan interesante! ¡Tienes que ver esto! ¡No puede ser! ¡Mis cejas son enormes! ¡Te ayudaré! Dibuja un zigzag en tus cejas. Después dibuja el contorno. ¡Ya puedes rellenarlas! ¡Obtendrás cejas más voluminosas! Ahora usa un cepillo para alisar los pelos. También los mantiene en su lugar. ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¿Qué opinas? ¡Me veo bien! ¡Wow! ¡Gracias! ¡No me miren! ¡Parece que necesitan nuestra ayuda! ¡Yo me encargo! ¡Los cambios de imagen son divertidos! ¡Terminé! ¡Echa un vistazo! ¡Wow! ¡Eres tan buena en esto! ¡Sí! ¡Me alegra que te guste! ¿Quieres que te peiné? No podía creer que él se sentara a mi lado. Debió emocionarte mucho. Sí, pero también estaba nerviosa y asustada. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué hice? ¡Es mucho! ¡Nunca me perdonará! ¿Ese es mi cabello? ¡Está quemado! ¡No te desmayes! ¡Bebe soda! ¡Ayudará! ¡Lo siento! ¡Soy la peor amiga de todas! ¡Oye! ¡Sé cómo hacer mejores rizos! ¡Usaré esta botella vacía! ¡Inicie el cortador! ¡Haré cortes delicados! ¡Con cuidado! ¡Y arriba! ¡Ya casi! ¡Y ahí va! ¡Bien! ¡Listo para usarse! ¿Cómo vas a rizar con eso? ¡Créeme! Solo pondré tu cabello dentro. Y usaré el secador. ¿Esto va a funcionar? ¡Está funcionando! ¡No vas a creerlo! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira mi cabello! ¡Tan rizado! ¡Increíble! ¡Me encanta! ¡Menos mal que no volverá a suceder! ¡Muchas gracias! Todo el mundo está divirtiéndose en las vacaciones, excepto yo. ¡Aun si lo estuviera, no es como si alguien pudiera darse cuenta! ¡Ah! ¡Dérramé mi café por todas partes! ¡Mi vida es la peor! ¡Ahora debo lavar mi pijama favorita! ¿Dónde está el detergente? ¡Oye! Este detergente me dio una gran idea. De acuerdo, tengo un video de una ala de avión. Ahora solo debo alinear la botella y mi teléfono. ¿Funcionó la foto? ¡Sí! ¡Sí funcionó! ¡Hora de realmente fingir las falsas vacaciones! No puedo olvidarme de algunas fotos de la playa. ¡Oh! ¡Será mejor que me deshaga de los lentes! ¡Foto de la playa lista! ¡Hora de ir a las colinas! Debo asegurarme de estar vestida adecuadamente. Las gafas para esquí en serio darán la falsa ilusión. ¡Creo que acabo de hacer las vacaciones falsas perfectas! ¡Oh, Dios mío! ¡Funcionó! ¡Funcionó por completo! ¡Tengo muchos más seguidores y me gusta ahora! ¡Soy una genio! ¡Debería haber hecho unas vacaciones falsas hace mucho tiempo! ¡Sí! ¡Gané! ¡Me gané a internet! ¡Sólo revisaré mi teléfono! ¡Uh! ¡Alguien me llama! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Quiero abrazar mi teléfono! ¡Claro! ¡Yo te lo presto! ¡El vestido negro con tirantes! ¡Oh! ¡Dejó su maquillaje! ¡Es mi oportunidad! ¡Uy! ¡Me voy! ¡Ahí está! ¡Oh, Dios! ¡Tengo que hacer algo! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Esto funcionará! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Se ven lindos! ¡A soltar mi cabello y sacudirlo! ¡Ah! ¡Se pegó a mis labios! ¡No lo sé! ¡Tal vez no sea suficiente! ¿Debería usar esto? ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡Sólo un poco! ¡Es tan ligero! ¡Debo frotarlo en mis labios! ¡Hecho! ¡Puedo guardarlo! ¡Es mi oportunidad! ¡Oh, vaya! ¡Tus labios! ¡Sí! ¡Nos vamos a besar! ¡Oye! ¡Detén esto ahora! ¡Me quitaste el maquillaje! ¡Regresa! ¡Wow! ¡Uy! ¡Las chicas me dan miedo! ¡Oh! ¡Qué bien dormí! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡A vestirme! ¡Es bonito! ¡Pero no lo suficiente! ¡Mucho mejor! ¡Será mejor que me peine! ¡Uf! ¡Esto no está bien! ¡Uf! ¡Esto sí! ¡Me falta algo! ¡Ya sé! ¡Una joya! ¡Toda chica desea brillo en su vida! ¡Es tan hermoso! ¡Quedará perfecto con mi atuendo! ¡Aún recuerdo cuando Alex me lo dio! ¡Fue tan romántico! ¡Es el mejor! ¡Y lo he atesorado desde entonces! ¡Muy bien! ¡Lista! ¡Ya debo irme! ¡Oh! ¡Ese es Alex! ¡Está con otra chica! ¡Me pregunto qué dirá! ¡Fue la mejor película! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Tengo algo para ti! ¡Cierra los ojos! ¡Amo las sorpresas! Para sorprender a tu pareja, usa resina epoxi. Después, brillantina. Revuelve hasta mezclar con la resina. ¡Se ve bien! Toma un molde de corazón y vierte la resina epoxi. Llena el molde y déjalo reposar. Ya endurecido, quita del molde. Después, pon la cadena. Solo falta darlo a tu persona especial. ¡Muy bien! ¡Ábrelos! ¡Oh, guau! ¿Es para mí? No, no. Permíteme. Pero, pero, pensé que yo era su novia. ¡Se acabó! ¿Cómo pudiste? ¡Es igual a mi collar! ¡Consérvalo! ¡Oh, hola! Creo que Cheryl es soltera. ¡Hola, Cheryl! ¡Amo pintar! ¡Es tan relajante y maravilloso! ¡Ahora este color rosa! ¡Es bonito! ¡Oh, tengo un mensaje! ¡Veamos! ¡Uh! ¡Una fiesta arcoiris! ¡Esta noche! ¡Genial! Ok, buscaré algo apropiado. ¡Ups! ¡Pincel! ¡Muy bien, guardarropa! ¿Qué tienes? ¡Oh, esto no está bien! ¡No tengo nada colorido! Bueno, ¿qué hago? ¡Quiero ser como un arcoiris! ¡Oh, espera! ¡Mis pinturas! ¡Son súper coloridas! ¡Haré algo con ellas! ¡Soy una genio! ¡Bien! ¡Hora de un arcoiris! Tomaré pinturas y pinceles. Haré ambos colores a la vez. Pondré colores en mis ojos. Voy a cambiarlos en la parte de abajo. Luce genial, pero es una fiesta arcoiris. Falta color. Usaré un pincel más grande para esto. Con estos colores, estoy lista para seguir. ¡Aquí vamos! ¡Bien! Sigue esta máscara verde. ¡Muy divertida! Cuido que el color quede en mis pestañas. ¡Ya sé! Un poco de color de cejas. ¡Naranja! Debo darles forma. Se empieza a ver genial. Aquí vamos. Solo un poco más. ¡Listo! Y ahora algo más. ¡Ay, Dios! Estas pecas azules son tan hermosas. Ojalá pudiera tenerlas siempre. Bien. Terminé con mi maquillaje arcoiris. ¿Y eso? ¡Cuántas luces! ¡Wow! ¡La fiesta arcoiris! ¡Vaya! Tu maquillaje es increíble. ¿Lo hiciste tú? ¡Es divertido! ¡Gran elección para esta fiesta! ¡Mmm! ¡Qué buen artículo! Creo que usaré labial. Este color me encanta. Gracias, mamá. ¡Adiós! Adiós. Que te diviertas. Mi niña crece muy rápido. ¡Ay, no! ¡Mi camisa! Tengo una mancha de labial. ¡No sale! Mi limpiador me ayudará. ¡Oh! ¡No funcionó! ¡Mmm! El maquillaje de Mindy. Debería haberlo usado. ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Mi maquillaje! Ven aquí. Mira esto. Te gustará. Ok. Toma un pequeño consejo. Pon polvo al pincel. Luego aplícalo en tus labios. Quieta. Solo una pequeña capa. ¡Listo! Eso bastará. Dame un beso. El labial no deja marca. ¡Gracias! ¡Adiós! Ahora quitarme esto. ¡Hola! Toma asiento. Lo siento. Es mi primer día. Empecemos por rimar tus uñas. Ah, tómalo con calma. Bien. Un poco de color. ¿Cuál te gusta? Ups. Me gusta el azul claro. Buena lección. Espera. ¡Ten cuidado! ¡Ay, no! ¡Mira lo que hiciste! ¡Fue un accidente! ¡Oye! ¿Estás ahí? ¡Yujú! Me quedé dormida. ¿Podría tomar eso? ¿Mi sombrero? No, el pincel. Ah, ¿está bien? Será útil. Quita el pincel del mango. Ponlo en la botella de esmalte de uñas. Ok. A pintar tus uñas. Así no habrá derrames. ¡El esmalte va directo a la uña! ¡Vaya! ¡Qué inteligente! ¿Qué tal? ¡Guau! ¡Se ven increíbles! Sin duda volveré. ¡Oh! Me alegra escuchar eso. Aquí tienes. Te lo ganaste. ¡Gracias! ¡Adiós! Debo recordarlo para mi siguiente cliente. A cada chica le gusta algo de brillo. En especial cuando está en tu cara. ¿Acaso no es mágico? Calma, te enseñaremos cómo hacerlo. ¿Decoración de fiesta? ¡Listo! Sí que empieza a lucir festivo. ¡Uh! No es una celebración sin globos. ¿Sí? ¿Qué haces? Ahm... Hola, uñas mojadas. Gran momento. En serio. ¡Oye! Estoy usando eso. ¡Uy! Espero que estés feliz. Y mis uñas se arruinaron. ¡Ay! ¡Qué mal! Está bien, de hecho. ¡Uy! Bueno, casi. ¡Son horribles! Las cortaré todas. ¡Ahí voy! Esto no dolerá. ¡Wow! ¡Sí! Ya casi está. ¡Solo sigue! Esto es agotador. Se ven increíbles. ¡Wow! Tengo una idea. ¿Ves el globo? Usa esmalte para crear unos trazos. Luego sumerge tu uña. Sigue con el resto de ellas. ¡Perfecto! Hecho esto, pasa a la capa superior. ¡Qué líneas rectas! Todo listo, ¿ves? ¡Wow! Nada como el trabajo en equipo. ¡Qué épicas! ¡Uy! ¡Los invitados! ¡Escóndete! ¡Ay! ¡Me ve horrible! ¡Uf! ¿La profesora está mirando? Está de cara a la pizarra. ¡Es mi oportunidad! Con cuidado. No quiero llamar su atención. Espera un segundo. Pensabas que eras muy lista. ¡Es hora de poner fin a esto! ¡Hola! ¡Sí, soy yo! ¡Sí, soy yo! ¿Sabes las reglas? Bien, aquí está mi labial. ¡Nadie puede escapar a mi detección! ¡Ese lápiz labial era nuevo! ¡Oye! ¡Ese lápiz me dio una gran idea! Sí, definitivamente puedo trabajar con esto. Lo primero es lo primero. Tendré que quitar este borrador. Ahora pondré un popote sobre la punta del lápiz. Tendré que cortar el excedente. Ahora necesitaré un poco de lápiz labial. Lo calentaré en esta cuchara para que se derrita. Ahora que está líquido, puedo verterlo en el molde de popote. Está seco, así que puedo quitarle el popote. ¿Funcionó? Tengo un borrador de lápiz labial en mi lápiz. ¿Qué está pasando ahí atrás? ¿Rosy? ¿Eso es maquillaje? Oh, no, señora. Solo es mi lápiz. Bueno, me alegra escucharlo. ¿Y este paso? ¿Y este paso? Sí, eso es. ¿Qué estás haciendo? Oye, deja lo que estás haciendo y muévete. Lo que estás haciendo no está bueno. Necesitas otro tipo de video. Bien, ¿listas para hacer esto? Vamos, toca mi dedo. ¡Wow! Eso es, mucho mejor. Ahora estamos listos para afrontar el día. No puedo ver mi teléfono. Será mejor que tome mis lentes. ¡Oh, resultó genial! ¡Muchas gracias! No hay de qué. Para eso estoy aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira esto! Es en serio. Mira este TikTok. ¡Están viendo mi video! También tiene muchos me gusta ahora. Supongo que al fin encontré algo en lo que soy buena. Sí, de hecho, es bastante impresionante. Y aquí. Esta sí soy yo. Esta habitación es un lío. ¡Es asqueroso! Sé útil y recoge esta ropa. Quizá más tarde. ¡Adiós! ¿Qué? ¡No! ¡Vuelve! Todo lo que hago es limpiar. ¡Oh, vamos! Bien, yo lo ordenaré todo. ¿Cuánto maquillaje usa? ¡Es interminable! Ojalá me pagarán por esto. Vaya, quiero decir que es impresionante la cantidad de esponjas que usa. ¿En serio? ¿Aquí abajo también? Creo que son todas. ¡Oh, mi espalda! Soy demasiado vieja para esto. También puedes recoger la ropa. ¿En serio? Necesito hablar con ella. ¡Vamos! Como si fuera así como quiero pasar el tiempo. ¡Gracias a Dios por la lavadora! Tengo una forma de limpiar las esponjas rápidamente. Coloca las esponjas de maquillaje en un balde. Agrega una cucharada grande de quitamanchas en polvo. Luego vierte un poco de agua. ¡Mira todas las burbujas! ¡Parece que está funcionando! Una vez que se hayan empapado, vacía el agua. Enjuaga con agua limpia para eliminar cualquier resto de detergente. Dale un apretón y mira lo limpia que están. ¡Ah, eso funcionó y me ahorró mucho tiempo! ¡Oh, casi lo olvido! Necesitaré estos. ¿Qué pasó? ¡Mikki! ¡Qué gran entrenamiento! Siente como quema. ¿Por qué es tan difícil hacer ejercicio? Bien, ahora zancadas. Odio las zancadas. Eh, disculpa. Estás en mi camino. ¿De verdad? ¡Guau! ¿Hay algún problema? No, solo continúa. Como sea. Esto es muy gracioso. Mira tu cabello. Me encanta esto. ¿Estás hablando de mí? ¿Qué le pasa a mi cabello? Está un poco desordenado. Es cierto, está muy desordenado. Tengo que atarlo. ¡Oh! Necesito esos cordones de zapatos. Es hora de ser astuta. Uf, necesito un descanso. Y una bebida. Soy como un ninja. Nunca sabrá que estoy aquí. Necesito ser rápida. ¡Ajá! Así está mejor. Casi los tengo. ¡El crimen perfecto! Pasaré el cordón por mi trenza. Y lo mismo con la otra trenza. Es como atarse las zapatillas. Seguiré a lo largo del cabello. Ahora me desharé del cabello en la parte de atrás. Ya no tengo desprolijo. Y puedo continuar con mi entrenamiento. Bien, volvamos. ¡Wow! Su cabello se ve bien. Tengo que seguir adelante. Es mejor que el mío. Estoy realmente impresionada. ¡Vaya! Bien, eso dolió. ¡Ah, te caíste de cara! ¿Disfrutaste el viaje? Mi vida simplemente es la peor. ¡Uy! Sí, quiero ser candente. No puede ser. Mira su transformación. ¡Wow! Bien, hora de trabajar en mí. Mejor me quito los lentes antes de empezar. Un poco más de sombra de ojos en este tono. Y también algo de rubor. No puedo olvidarme del rimel. Hora de pasar a mis labios. Necesitaré un color llamativo. Este rojo debería llamar la atención. Bien, hoy es el día en que por fin seré candente. ¿Qué diablos? Dios, es un camino muy largo hacia la clase. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Todos se ven tan sorprendidos. Hola a todos. Debo salir de aquí. Muy bien. ¿Dónde está mi próxima víctima? ¡Ahí hay una! Ahora es mi oportunidad de atacar. ¡Ah! ¡Esa cara mejor huyo! ¡Oye! ¿Quieres salir alguna vez? Ni siquiera el asaltante quiere salir conmigo ¡Qué día tan terrible! Pero la abuela lo mejorará todo ¡Oh! ¿Cómo le va a mi pequeñita? ¡Oh! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¿Por qué mi pequeñita parece un payasito? ¡Veamos! ¿A dónde va este? ¡Justo ahí! ¡Perfecto! ¡Todo está en su lugar! ¡Oye! ¡Pssst! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Tanto maquillaje y perfectamente organizado! ¡Eso es realmente impresionante! ¡Pero espera! ¡Déjame mostrarte esto! ¡Oh! ¡No! ¿A dónde se fue? ¡Encontré tu pequeña exhibición de maquillaje! ¡Conoces las reglas! ¡No está permitido! ¡Oye! ¡Ánimo! ¡Déjame mostrarte mi truco! Primero tomé mi paleta de maquillaje y luego un hisopo de algodón. Escogí un color y comencé a frotar. Usé un hisopo de algodón para cada color. Me aseguré de realmente empaparlos de maquillaje. ¡Y voilà! ¡Todo una paleta de maquillaje en hisopos de algodón! Ahora puedo usar cualquier maquillaje de emergencia que necesite. Y tengo todo el arco iris de colores a mi disposición. ¡Guau! ¡Me encanta esta combinación de colores! ¡Muchas gracias! Tengo tantos cabellos sueltos. Por suerte, tengo gel. Esto debería mantenerlos en su lugar. No puedo hacer que mi cabello se asiente bien. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo, Naomi? ¿Me prestas un poco? ¡Por supuesto! ¿Cuánto usas? Solo un poco más. Es mejor prevenir que lamentar. ¡Guau! ¿Qué estás haciendo? Estoy muy agradecida. Ah, claro. Me lo pasaré por el cabello. ¡Oh, sí! ¡Perfecto! Mi cabello definitivamente no se va a mover ahora. ¿Lo usaste todo? ¿Es todo lo que queda? ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, ya sé! Necesito tomar algo de mi bolso. ¡Lo tengo! Esto es justo lo que necesito. ¡Guau! Este hilo dental me ayudará. Pasaré el hilo por mi cabello. La cera que contiene lo suavizará. ¡Está funcionando! ¡Mi cabello está perfecto! ¡Oh, me gusta tu cabello! ¡Gracias! Lo arreglé con hilo dental. ¿Me lo prestas? Ah, debería haber sabido que sucedería esto. Ok, necesito nuevos amigos. Este libro es muy bueno. No puedo dejarlo. No puedo esperar a saber qué sucede. ¿Qué dice aquí? Necesito más luz. No puedo leer. ¿Qué es eso? ¡Oh, qué asco! ¿Quién hizo eso? Necesito limpiar mi mano. ¡Ajá! Tóllas de papel. Eso servirá. No. No puede ser. ¿Eso es chicle? ¿De dónde vino? Necesito deshacerme de esto. ¡Oh, para qué lo agarré! ¡Ugh! Es asqueroso. ¡Ugh! No puedo sentarme ahí. Leeré en mi cama. Momento. ¿Hay algo en mi cabello? ¡Oh, Skye! Hola, compañera. ¿Este es tu chicle? ¡Oh, me tengo que ir! ¡Oye! ¡Regresa aquí! ¡Oh, bien! Mira. Bien. ¡Oh! ¡Oh, tengo una idea! ¡Parkour! ¡Volveré enseguida! ¡No te muevas! ¿Skye? ¿Qué? Esto arreglará todo. ¿Espuma para el cabello? ¿Qué? Tienes mucho que aprender. Mira eso. La pondré en tu cabello. ¿Cómo va a ayudar? Y luego puedo quitar el chicle de inmediato. ¡Guau! ¡Bruguería! Bastante bien, ¿ah? ¡Dios mío! ¡Eres increíble! ¡Gracias! Me pasa más seguido de lo que te imaginas. ¡Oh, vaya! Ni siquiera lo intentes. Nunca viste nada. ¡Guau! ¡Qué loca historia, ¿no? ¡Eso me recuerda! ¡Sí! ¡Kevin quiere que vaya a una fiesta! ¡Tienes que ir! Ojalá Kevin me invitara a una fiesta. Bailaría mucho en sus brazos. ¿Puedo ir también? Pero así no. ¡Oh! ¡No tengo maquillaje! Yo te cubro, Ava. No hay maquillaje que yo no tenga. Cambiemos tu imagen. ¿Sí? ¡Ok! ¡Pero tengo lo mío aquí! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es mi brocha! ¡Bonita, ¿no? ¡Ah! Es interesante. Me gusta usar lápices. El contorno transforma mi cara. Aunque parezca raro primero. La frente está lista. Ahora, un tono claro. Esto es crucial. Parece pintura facial, ¿no? Y ahora, la parte de la mezcla. ¿Ves? ¡Funcionó! ¡Guau! ¡Quiero intentarlo! ¡Bajo los pómulos, eh! ¡Despacio con eso! ¡Sí! ¡Bajo los ojos! ¡Estás demasiado entusiasmada! Ahora mezclo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Guau! Debes practicar tu técnica. ¡Me veo fabulosa! ¿Vamos? ¡Supongo! ¡Hola! ¡Uh! ¡Su cabello es un desastre! Me siento mal. La gente se reirá de ella. ¡Será tan difícil de soportar! ¡Basta! ¿Sabes qué? Te ayudo. Es una intervención capilar. Empezaremos sacando este nido. Bien, pero mi cabello está desordenado. Eso es porque no acabo. Falta algo de color. Primero tomemos unos marcadores. Corto el extremo y tomo la tinta. Es un popote entintado. Ahora podré soplar a través. Lo llevo a la boca y... ¡Voilá! Todo el color sale. Bien, ahora que tengo el color, viene la crema. Añado una pequeña cucharada y a mezclar con el color. Ok, listas para el siguiente paso. Tengo un guante de plástico. Avancemos. Pondré esto en un mechón de tu cabello. Lo envolveré con papel aluminio. Bien. ¡Hora del púrpura! ¿Segura que es buena idea? Sí, ya verás cuando esté todo. Lámina para este. Ahora a esperar. Muy bien, revisemos tu cabello. Desenvuelve el papel y listo. Estoy muy asustada para mirar. Espera, ¿ese es mi cabello? Es verde y morado. ¡Guau! ¡Es tan lindo! ¡Me encanta! Creo que falta una cosa más para completar tu look. Nos quitaremos estos lentes. Puedes ver sin ellos, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¡Cardigan fuera! Lo dejaremos ahí donde pertenece. Sí, desabrocha este botón. Sí me siento un poco bonita. Vamos, tenemos que ir a clase. Muy bien, probemos tu nuevo look. Vaya, ¿ves púrpura y verde como yo? ¡Oh, Dios mío! ¡Nadie se ríe! ¡Muchas gracias! ¡Esta pose es tan difícil! ¡Aguanta! ¡Perfecto! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Eso dolió! Ahora, ¿qué decía ese mensaje? ¡Oh! ¡Una fiesta rosa! ¡Excelente! ¡Eso suena increíble! ¿Qué debería ponerme? ¡Oh, ya sé! ¡Sí! ¡He estado esperando la oportunidad de usar este vestido de fiesta rosa! Pero esta es una fiesta rosa. Necesito ir con todo. Comenzaré a difuminar a lo largo de esta línea hacia mi ceja. Y por supuesto, necesito un poco de brillo rosa. Una pequeña joya justo aquí. Y luego agregaré algunas más también, rosa y blanco. A continuación, unas increíbles pestañas rosadas. Y rubor rosa. Bueno, ahora empezaré con mi pelo. Solo tengo que añadir un poco de pegamento y luego otra joya. Añadiré un montón más. En mis labios, rosa por supuesto. ¡Aquí vamos! ¡Los labios están terminados! Y terminé con mi maquillaje. Voy a lucir genial en esta fiesta rosa. ¡Oh! Mi auto está aquí. ¡Me voy! Debo irme. Mejor me alisto. ¿Qué tal mi cabello? Debería ser algo diferente. Espera. Recuerda la última vez. ¡Au! ¡Eso dolió! ¿Por qué insisto? ¿Cable listo? ¡Uuuh! ¿Eh? ¿Qué pasó? No, no es bueno. No lo usaré otra vez. Quisiera rizos que no me lastimen. Tal vez con estos ganchos. A probar. Mi cabello al tendedero. Y luego lo envuelvo. Ahora lo fijo con los ganchos. ¿Ya casi? Espero que funcione. Se ve ridículo, pero servirá. Ok, veamos los rizos. ¡Se siente bien! ¡Vaya! ¡Mi pelo se ve genial! ¡Me voy! ¡Wow! ¿Por qué estas pinzas quieren lastimarme? ¿Alto? Hola, vinimos a la fiesta. Sigan. Hola. Que te diviertas. ¿Puedo entrar? No tan rápido. Debes tener brillo. Y tú no lo tienes. ¿En serio? Pero me gusta mi traje. Pues no iré a la fiesta. ¡Vaya! Mira eso. Tengo una idea. Hora de una distracción. Si quiere brillo, se lo daré. ¿Qué es eso? Con cuidado, debo ser rápida. ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Fuera de aquí! ¡Qué grosera! Pero tengo un anillo nuevo. ¿Cuál es el punto? Oye, por aquí. Um, ¿quién eres? Mira esto. ¡Wow! ¡Cuántas opciones! Pero llevaré ese. Te costará. Gracias, extraño. Nunca estuve aquí. Voy a trabajar. Pondré estas gemas en mi cabello. Es tan fácil. Y me da un poco de brillo. Hago clic en la herramienta y se adhiere a mi cabello. ¡Wow! ¡Wow! Amo esta canción. ¡Wow! Eso es muy brillante. Lo sé, asombroso. ¡Wow! Encajarás perfectamente. ¡Gracias! Me encanta su estilo. Nada como una noche con tu mejor amiga. Y vaya que tienen novedades. Um. Dejaste el lápiz labial ahí. ¿Lo trajiste por si acaso? ¡Ups! No te preocupes. Tengo el color perfecto para ti. No, no. Tengo algo mejor. ¿Lo ves? Toma una cuchara y tu color favorito. Gíralo un poco. Y corta un pedazo sobre la cuchara. Caliéntala desde abajo. Toma un frasco chico como este. Y vierte el color derretido. Después, agrega vaselina. Con un poco bastará. Debe verse así después de mezclarlos. Eso es todo. Y ahora, la funda. Pon pegamento en medio. Y pega el envase. Ahora tu maquillaje es portátil. Los retoques serán súper fáciles. Se ve mejor, ¿no? Y como brillo, este es perfecto. Una chica siempre está lista. Incluso en Noche de Chicas.